Yo soy una persona que soy muy cabalera también, me gustan mucho las cábalas, así que, bueno, pues los entiendo, ¿no? Que tengan todo tipo de cosas. ¿Cuál es tu cábala? ¡Buah! Sí, tengo 10 minutos aquí para hablar de cábalas. No, tengo muchas, tengo muchas, siempre hacer, sobre todo cuando las seminatorias y eso siempre hago lo mismo para todo, incluso en mi tiempo libre, así que... Muy cabalero, la verdad. Álvaro, que ha sido muy... ...el Club América por una nueva final y el posible de un bicampeonato. No, Club América para mí en mi carrera significa todo, ¿no? O sea, fue ahí en el momento que necesitaba que alguien confiase en mí, me hicieron la llamada y, bueno, vine a este club que me abrió las puertas de todo y, pues, agradecimiento sobre todo enorme, ¿no? Bueno, muy feliz, un orgullo poder estar en el club más grande del país y, no, todo lo que significa América. Creo que desde que llegué, el club fue para mí lo más importante de todo y, bueno, pues, nada, muy feliz y muy orgulloso de estar aquí, la verdad. Álvaro, ha sido muy honesto, ha sido muy honesto con nosotros las últimas semanas y nos has dicho que quizás América no ha hecho su mejor fútbol, pero al final termina pasando, que es lo importante. En una final contra un equipo que también viene embalado, ¿puede alcanzar solamente con eso o tiene que dar un golpe de calidad a América para poder levantarlo? A ver, bueno, sí, yo siempre intento decir lo que siento o las sensaciones que tengo en cada momento después del partido, que es cuando normalmente hablamos. Es verdad que tanto con Pachuca y Chivas, quizás el último partido de Chivas sí nos vi más cercanos a esa América que veníamos siendo en todos los aspectos. Creo que fue un partido, por ejemplo, defensivamente increíble del equipo. Obviamente los equipos también juegan, siempre lo digo, parece que solo juega uno y no es así. Hay equipos que juegan y juegan muy bien y te hacen las cosas difíciles y te dificultan las cosas. Vamos a enfrentar a un rival que viene jugando un buen fútbol todo el torneo, muy buen fútbol. Y bueno, creo que nosotros también tenemos que dar ese paso adelante en el momento indicado, qué mejor momento que una gran final. Entonces, pues esperemos mañana dar nuestra mejor versión, que estoy seguro que así va a ser, y el domingo otra vez en el Ateca. Pero cuando firmaste por el Club América, ¿te imaginaste estar peleando por un doblete? Bueno, yo lo dije, no tenía ningún título y lo dije que si quieres ganar títulos en México, el club que más fácil, o sea, no más fácil, sino que más cercano te lo hace, es el Club América. Hoy estamos en otra vez en una final, después de 5 o 6 meses, del 17 de diciembre. Y bueno, pues no va a ser fácil, obviamente, no va a ser fácil, como no fue ningún partido en Liguilla. Pero bueno, estamos muy ilusionados, queremos entrar en la historia del club, y más de este club, que entrar en la historia de este club es tan difícil y nosotros pues estamos en esta final para un bicampeonato. Entonces, bueno, pues la ilusión, imagínate, ¿no? Es al 1000% y ojalá que lo podamos conseguir, que estoy seguro que nos va a ir bien. Alvaro, ¿alguien te ha podido platicar o has visto los partidos de las finales contra Cruz Azul? Sí, el 2013 lo sé, porque si no me equivoco es cuando mete el penal la Jun, y es así, a veces los años no es tan fácil. Y el 2018 el doblete de Edson también, en la Teca. Sí, de hecho, creo que vi las dos finales repetidas, no sé si la de 2013 creo que no llegué a verla entera, pero sí, platicé con la Jun, la Jun me contó cómo fue y todo, y bueno, pues esa fue muy épica, increíble. Así que bueno, pues ojalá nosotros podamos hacer lo mismo que ellos hicieron, ¿no? Tanto en 2013 como en 2018. Ahora, como has dicho, o dijiste en la última zona mixta, que parece que la gente es la que sabe más de tu futuro. Hoy en día preguntarte a ti de manera directa si se da ese bicampeonato, ¿es buen momento para decir, ya cumplí, dilo mejor y buscar ese sueño europeo? Lo primero, ahora mismo no importa nada más que no sea el club, o sea, el club está por encima de todos nosotros y lo que queramos cada uno de nosotros. Yo lo dije el otro día porque es la realidad, yo le acabo de decir a lo mismo, yo siempre intento decir lo que siento y lo que es en el momento. Y para nada es eso de, hubo un momento que parecía que yo ya estaba fuera, que tal, y para nada es así, eso no es así, no es la realidad. Ofertas de Europa habrá, pero no solo por mí, seguro que por muchísimos más compañeros, que de hecho seguro que las hay. Pero es que uno, no es momento para eso, porque ahora mismo solo pienso en el club y ni siquiera es eso de que si gano el bicampeonato me voy a ir o si no lo gano también y si no me quedo y si no, 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 no es nada de eso. O sea, a día de hoy estoy en el Club América, estoy convencido que no va a ser mi último partido en el Club América esta final, si no me equivoco el 28 tenemos otra. Y no hay nada que esté hecho, ni nada que, claro que no, o sea, lo que pasa es que todo es, parece que, solo leo cosas de, no, Álvaro ya se va, Álvaro ya está en Europa, Álvaro, no, eso es mentira. A día de hoy estoy firme en el club, obviamente en el futuro no sabemos qué va a pasar o qué no va a pasar, pero a día de hoy, que yo sepa, no van a ser mis últimos partidos en el Club América. Oye Álvaro, ahora que nos cuentas que ven eres cabalero, una cuestión que te confieso, yo no sabía, ¿cómo tomas esa parte de que Cruz Azul no quiso jugar de local en su estadio? Al final de cuentas, pues no se va a parar como local en el Azteca, lo que tiene que ser importante para ustedes y que prefirió jugar en su estadio. También eso de alguna manera se debe valorar, ¿no? Bueno, o sea, yo los entendía, lo habíamos hablado, oye, dónde se va a jugar y tal, y cual, yo entendía que fueran a jugar ahí, siento que no llevan seis meses sin jugar en el Azteca de local, es normal que quieran jugar en su estadio, no sé, lo veo una cosa totalmente lógica, la verdad. Álvaro, comentabas tú en una de las conferencias posteriores al partido contra Cruz Azul, el sistema de juego Martín Ancel, lo describiste y el propio Martín Ancel me después dijo, Hidalgo lo describió a la perfección. ¿Tú crees que Cruz Azul, con lo que tú describes y con lo que han estudiado, que quitándolos ustedes de la ecuación, es el equipo que mejor juega al fútbol sin exponerlo a ustedes en la ecuación? Bueno, creo que hubo equipos que lo hicieron muy bien a lo largo del torneo, siento que Cruz Azul fue uno de ellos, no por casualidad quedó en el segundo puesto, y no por casualidad está en la final. Creo que fuimos los dos equipos que mejor jugamos al fútbol, bueno, es mi forma de ver también, Pachuca lo hizo muy bien, Pachuca lo hizo bien, hubo más equipos, Monterrey, Tires, Chivas lo hicieron bien también, pero creo que somos justos finalistas de los dos equipos, no creo que estemos de casualidad en la final los dos, y bueno, pues no sé, creo que va a ser una gran final para todos. Álvaro, si pudieras describir qué es eso que América está haciendo para que tanto el equipo femenil como varonil estén en la final, ¿qué sería? Pues creo que sobre todo muchísima ambición, hambre de títulos, querer trascender todos, cada jugador, cuerpo técnico, desde que André llegó dijo que venía aquí a hacer, la primera charla nos dijo que venía aquí a hacer historia, y pues ahora estamos a dos partidos, a dos duros partidos de poder hacerla, y también la femenil, creo que llevan, si no me equivoco, son cuatro finales consecutivas, que es increíble lo que están haciendo, así que siento que los dos equipos, pues el ADN que tiene el club, hambre de títulos, obligación de ganar títulos, estar en las instancias finales, nunca bajar los brazos, y bueno, pues muy orgulloso de pertenecer al club, y que los dos equipos, tanto Fuenil como Varolín, estén haciendo las cosas también.